y bendecida tu vida jesica bendecida tu vida estábamos orando esta noche por ti estábamos dando gracias al eterno por tu vida por tu vida doctora jesica por tu vida que todo lo que estás haciendo es prosperado en el nombre de yeshua tu vida tus estudios todo lo que estás haciendo es prosperado es bendecido tus negocios son bendecidos tu mamá es bendecida tu hermana de una forma sobrenatural vive la experiencia de ser llena de gozo de paz de creatividad el eterno produce la vida de tu hermana el más grande avivamiento se levanta en total victoria toda pérdida que ha habido en la vida de tu hermana es transformada en ganancias en ganancias en ganancias aleluya 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 bendigo tu vida doctora jesica bendigo tu vida preciosa hija del señor porque eso eres una preciosa hija del creador de los cielos y la tierra bendecida la vida de tu mamá bendecida la vida la salud de tu mamá bendecida la salud de tu preciosa mamá bendecido su corazón para creer bendecida la vida de tu mamá bendecida la vida de tu mamá que tengas el más alto grado de entusiasmo en todo lo que estás haciendo confianza camina segura nada ni nadie jamás escucha esto jesica nada ni nadie jamás podrá impedir que tú tengas todo lo que el eterno estableció para ti desde la eternidad nadie nadie aparto de la vida tuya toda gente con celos y envidia arranco de tu camino toda persona con malas intenciones bendigo la vida tuya jesica bendigo la vida de tu hermana hablo bendición sobre ustedes como familia sobre la vida de tu mamá sobre la vida tuya aleluya aleluya recibe nuevas fuerzas tienes una habilidad tan grande para estudiar capacidad para retener lo que lees tienes una mente creativa tú y tu hermana y tu mamá tienen una mente creativa bendecida jesica bendecida preciosa hija del eterno jesica para ti para tu mamá para tu hermana escucha esta oración que el eterno que el eterno Yahweh nuestro Elohim creador de los cielos y la tierra te bendiga y te guarde que el el que levantó a Yeshua a Hamashiach de entre los muertos tenga de ti de tu mamá y de tu hermana misericordia que el alce sobre la vida de ustedes su rostro y el deposita en ustedes su shalom su paz su amor su gozo su sabiduría su protección y su sobrenatural provisión expansión y multiplicación expansión y multiplicación bendecida jesica cuando hables con tu mamá abrázala tú sabes que en el eterno no hay tiempo y no hay distancia abrázala cuando hables con tu hermana abrázala y dile llegó el tiempo de levantarse y de resplandecer dile a tu hermana dile llegó el tiempo llegó la hora de levantarse y de resplandecer ¿por qué? porque el eterno el creador de los cielos y la tierra está con ustedes bendecida Jessica bendecida Gracias.